Sé que sabemos todo. De verdad, sabemos todo. Otra cosa es que queramos. Si tú quieres dejar de fumar, tú sabes lo que tienes que hacer para dejar de fumar. Si tú quieres adelgazar, tú sabes lo que tienes que hacer para adelgazar. Si tú quieres llevarte mejor con tu pareja, tú sabes lo que tienes que hacer para llevarte mejor con tu pareja. Si lo sabes, lo que sucede es que no quieres o no te apetece. Hay una diferencia entre intentar y hacer cuando tú intentas. No quieres hacer. Tú quieres hacer cuando haces. Tú sabes perfectamente que lo único que tienes que hacer para llevarte bien con tu padre, con tu madre, con tu pareja, con el mundo. Y querer al mundo es empezar por quererte a ti mismo. Lo sabes, pero no quieres hacer. Prefieres comerte un donut antes de hacer ejercicio. Lo sabemos todo, familia. Siempre lo supimos todo. Pero nos es más fácil culpar al otro y recibir el cheque. Seamos sinceros. La inversión en uno mismo es la mejor inversión. Con esa siempre ganas. Y si tú no peleas por tus sueños e inviertes en tus sueños, estarás trabajando, peleando y perdiendo tu tiempo, pero poniendo tu tiempo y tu energía en pelear por los sueños del otro. Y ese otro te dará un cheque. Pelea por ti. Escucha más la voz dentro que la de fuera. O las de fuera. Y siempre pelea por ti. Gracias por pasarme este audio de Wicca. Es realmente muy bueno. Sabemos lo que tenemos que hacer. Así que, a por ello, déjate de excusas. Sé inquebrantable, invencible. Siempre creen en ti. Pásatelo, pirata. Y recuerda que la vida es muy corta como para beber mal vino. Nos vemos en los bares. Chao, familia.